Tim Berners-Lee, quien es el creador de la página web en el mundo, publicó una carta pública y dijo que los tres retos para los próximos 20 años de Internet eran el primero, proteger los datos personales, el segundo, luchar contra las noticias falsas y el tercero, promover transparencia en las campañas políticas. La generación de noticias falsas tiene alguien atrás, ese alguien es identificable, eso es lo que me parece fundamental. Y luego a esto se suma que se comparten, se viralizan, porque la gente no tiene los suficientes conocimientos, crea la primera en una información, es decir, sí hay obviamente gente común y corriente que le da vuelo a estas noticias creyendo que son verdaderas. Cuando uno tiene muchas noticias falsas y tiene pocas noticias, pues la balanza se inclina hacia las noticias falsas, entonces tenemos que generar noticias, pero generar noticias no es hablar de cualquier cosa por llenar espacios, que es una cosa que también suele pasar en el periodismo en Colombia, por ejemplo, tenemos unos pasos de radio y televisión amplísimos, métale cualquier cosa porque lo que hay es que cerrar. Es muy fácil darle retweet a cualquier cosa que puede ser falsa y puede ser dañina para la paz de Colombia, para la economía y para en general la ciudadanía. Hablamos de un modelo de negocios en donde el clic es importante y las noticias falsas generan clics, y segundo, estrategias de campaña de políticos en particular que están dispuestos a difundir noticias falsas para lograr votos en contra de tal o cual candidato, y estos dos elementos son quizá fundamentales cuando hablamos de noticias falsas. Yo creo que si uno logra tener un medio o un grupo de medios que están creando contenido con valor, con un valor real y relevante, ya está siendo una obra enorme para contener a las noticias falsas. La tecnología, las redes sociales, Internet, lo que permiten sería democratizar la información, que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, y aspiremos, trabajemos, luchemos para que el usuario de las redes sociales y de Internet en general cumpla con algunas reglas básicas para que antes de difundir una noticia busque su confirmación.